¿Qué tal gente? Soy Nacho Alpela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto loco, Aldo, el aldeano y DJ Figu, basura. Por lo que me comentaron, no es una tiradera, digamos, para alguien específica, sino que hay ahí un poquito de puya con los dichos de Cosculluela, que no lo conoce Aldo, el aldeano. Yo calculo que si estás dentro del género urbano y te gusta el rap, es imposible que no conozcas a la leyenda de Aldo. Más que nada por la cantidad de años, la trayectoria, el peso que tiene en esta cultura. Y yo por lo menos, o realmente no consumís la cultura, o estás tan como metido en tu egocentrismo y en voz que no escuchás a otros artistas que no sea tu música, que también puede ser, ¿no? Pero bueno, me contaron eso, que en sí no le dispara, digamos, de lleno, sino que hay alguna que otra barrita que, obviamente, si me las quieren marcar o me quieren decir, si no me doy cuenta, me lo dejan en los comentarios. Y como siempre digo, todo lo que me quieran contar, me lo dejan en los comentarios. Voy a aprovechar este video, gente, para desearle un feliz cumpleaños a Aldo. Voy a subir este video el 17 de marzo, porque realmente creo que es un día para celebrar y me parece hermoso por todo el amor que Aldo me demuestra, el respeto. Y realmente, desde que lo conozco, me parece un artista completísimo. Me ha hecho llorar, me ha hecho saltar de la silla de la cebada que me pegan sus temas. Y creo que merece tener un día especial en el día de su cumpleaños. Así que, más que nada es eso, hoy, en este día de hoy, vamos a subir dos temas de Aldo para celebrar el día. Así que, todos mis hermanos cubanos ahí, disfruten del día, que va a estar hermoso. Bueno, vamos a ver qué onda esto entonces. Aldo Laldiano, DJ Figu, basura. Lindo grave. Siempre la cueva tan cinematográfico. Me encanta. Los coros, loco. Ah, como los que sacan la basura, que buena onda. No, 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 no. Sí, porque soy así. Bien bocón desde pequeño. Yo copas de décadas escupiendo la maquia, arrepentando timpanos, representando mi bandera. Pisando los cráneos, tomando otras comarcas sin piedad. Amor quemar sus jamás en mi hoguera. Ducha que simulan y calculan todo bien. No les da la cuenta y esquivan las tiraderas. Porque son muy poco los que tienen ping en este mundo sin valor. Para boron o no jugarse a la carrera. Yo no tuve escuela para la música. Simplemente del abismo de la calle vine. Yo influo, me la vivo real. Lo de ustedes puro chime, pura envidia, puro cine. No me saquen, no opines. Hacia a mí, no camine. No me importa qué opines, no hagas que me amortines Tú no puedes pensar que con tu mierda de ley Vas a ser que otro rey, ante todo se incline Tienen una pila de chibatones en la red Dándole a todas sus publicaciones Así todo, ninguno se lee el on Y cambiándose la bono, no tienen talento y tampoco cojones No es cuestión de la ropita que te pones O supones que es el money que te hace más bonita las canciones Tienes que tener un don y con eso se nace Eso no se adquiere por cubones No digas calabaza, calabaza Que en mi tierra todo hay gente que no tiene casa Tú no quieres que se tiren pa' la calle Por eso cogen los medios pa' tus cosas Y pa' lanzar amenazas Dejaste el día que la gente se levante Y diga pastas hasta cuando gestos diez cadinos Que pinga te pasa tantas faltas de respeto Se merece que vayamos todos juntos a caernos Golpen cuero pa' la plaza ¡Paa! ¡Loco! Los coros, loco, las capas de voces Es que es lírica y brutalidad Nada más Lírica y brutalidad Yo creo que ya a esta altura, loco Tenés que estar demente para hacer enojar a Aldo, ¿no? Porque, loco, es un tema que es bruto doble tempo Con contenido, con peso, con brutalidad absoluta Y al mismo tiempo, loco, se le entiende absolutamente todo Tiene una dicción Que eso es una de las cosas que más me asombró siempre Cuando escuché algunos temas de los aldeanos Y sus doble tempo, ¿no? Que absolutamente los dos, loco Tienen una contundencia Pero estamos hablando de la dicción Porque vos podés rapear súper rápido Pero si vos no pronunciás bien las palabras No se te entiende ni pinga, ¿no? Y me parece que está buenísimo Que cada día demuestra un nivel más, Aldo Es una locura, loco Se le entiende absolutamente todo Esa letra es como... ¿Vieron cuando en la UFC les hacen un knockout Y se caen al piso y los van rematando Para que el árbitro ya cuente el knockout? ¿Viste? Cuando se cae y se le tira Se abalanza el peleador para Pa, 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 pegarle y que la terminen Bueno Cada tema de Aldo es eso Sentís eso O sea, como que está Castigando, loco, de una manera El beat es una brutalidad Tanto ese bombo medio saturado, ¿no? Con un golpe como ahogado Pero con mucho peso, ¿no? Tiene un kick muy interesante Y está buenísimo el hecho de Esos arreglos hasta medios electrónicos Que me encantaron Y obviamente las capas de voces de Aldo son todo Son todo Me encanta el hecho de que use ese recurso Porque al cantar tanto, loco, y tan bien Puede generar, ¿no? Las diferentes capas en diferentes tonos Para que realmente sea una pared de voces Y me encanta el hecho de que siempre pone una bien arriba Haciendo un jueguito Como para que realmente le dé un giro musical interesante Me encanta eso Vamos, vamos, vamos para atrás Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, que locura Verdades, crudas verdades Oh, suena, loco Hermoso Oh, medio drill ahí, un bajo Con el slide ese agudo ¿Qué hace el MKS ahí? ¿Qué hace el MKS ahí? Es como que estoy anonadado que esté MKS ahí, loco Me imagino MKS volviéndose Pero absolutamente loco Que apareció en esto Yo me volvería loco Si aparezco en un pedacito de algo Si se amplía en algo Ahora voy a buscar a ver Si lo vio MKS Porque yo calculo que todo el mundo se lo fue a decir, loco ¡Qué brutalidad! ¡Qué flashero, loco! Pero al mismo tiempo es como que estoy muy asombrado de lo contundente De lo brutal ¿Por qué es brutalidad? O sea, es barbarie a esta altura, ¿no? Tremendo, Aldo Laldiano Feliz cumpleaños, Aldo Bueno, como siempre digo, loco Si les gustó un like, comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme en Instagram, Nacho La Huerta Ahí estoy subiendo un poquito más del día a día Obviamente Suscríbanse a este canal, loco Que hay mucha gente que ve los videos que han estado suscriptas Para ustedes es un click, loco Y para mí es un montonazo para seguir creciendo Estamos ahí Escalando para los 200k Así que me sirve un montón que se suscriban Nada, loco Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!